En un minuto sale una tapa. Bien. ¿Eh? Bien. Ahora, vamos a empezar a preparar diferentes productos. Antes de la torta, que hacer la torta, hagamos unos chips. Los chips. Sí. Son grandecitos, ¿eh? Pueden hacer los de 40 gramos, estos son de 60. Directamente. Venga, Gabo, va a prender algo. Ven. Se va a poner... Te da cuenta, te da cuenta, te da cuenta. Venga, no, no, no le abres cerca a los cupetos. Me habló, me habló el pan, Ari. ¿Qué hago? ¿Tengo que cortar el chip? No, espere, le voy a mostrar uno así lo arma bien. Sí, muéstrame, muéstrame, a ver. Directamente. Sí, te da cuenta. Va a cortar así, va a cortar así. Sí. Trate de no hablarle cerca a la comida, porque los invitados no tienen por qué. Sus proyecciones... Ok. En serio, respeto a la cosa. Sí, sí. Dame una cuchara. Una cuchara, chino, por favor. Cuchara. Cuchara, cuchara. Sí. ¿Eso qué es? Mayonesa. Mayonesa. Vamos a armar los chips así. Bien, bien. Mayonesa. Un poquitito, nada más. Listo. Ahí va. Sí, ahí. Bondiolita. Dice un cuchillo, Gabo. Ahí voy, ahí voy. Era para mí. Venga, venga, Gabo. Gabito. Acá está. Acá, venga. Tomate. A ver, prestando un cachorro. No, no, Ari, por favor. Me va a sacar. No, claro, claro. Está recomendable. Ahí está. Y ahora me lo tomo. Lo pone así. Este es el que vamos a hacer. Los chips así. Perfecto. Lo que va a hacer es póngase acá, porque no se ve. No se va a ver. La idea es que no se vea. Ok. Póngase acá. Sí. Ahí está. ¿Y qué hago? Y arma de estos chips. Bueno. Todo esto porque los necesito rápidamente como los armé yo. Vamos. Ahí está. Bueno. Armar los chips. Ok, de acuerdo. Perfecto. Ay, qué difícil la cocina. Muy bien. Sí, es muy difícil, Ari. Me encanta el ruido de ese batido. Qué rico, Ari. Me vuelvo loco. Esto es una cosa de... Estas son las tapas. Sí. Sí. Que después vas armando y aplastando una contra las otras cuando untás con dulce de leche. Bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Por fin, amiguito. No terminaba más. Muy bien. Seis horas. Seis horas. No, no, no. Tiene que armar. Tiene. Ármelos. No hizo ninguno. Los necesitamos para la degustación, ¿eh? Sí, por favor. Le voy a armar uno otra vez. Uno más. Trate de concentrarse. Sí. Es una nueva. Soy modelo, no entiendo. No, no. Yo contra los modelos no tengo nada porque realmente... Sí, ahí va. Siempre salí con modelos y son muy inteligentes. Sí, mayonesa. Mayonesa. Mi esposa es una modelo. Sí. Le mandamos un beso a Valé. Muy bien. Sí. Ahora la bondiola. Bondiola. Sí. ¿Qué era? Tomatito. Tomate, confitado. Yo le había saltado este y me lo mandó para allá. Rúcula. Rúcula. Sí. Y hacemos así, lo doblamos allá. Ahí, si quieres, puedes hacerlo al revés, así se ve la bondiola. Esto es. ¿Sí? Puede armar. Ahí sí. Dele armar. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Ahí, bueno. Vamos. Ahora, Gabo ya tiene eso. Traeme unos focoritos, Chino. Para los focoritos. Así de coro. Dale, 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 dale. Dios. Chinito, vos vas a armar esto. Te voy a mostrar. Falta. Pero sí. Tomatito. Sí. Ahí. Ay, no entiendo. Vamos a agarrar un poquito de mayonesa porque ¿cuántos armó? Sí. Ni uno. Dios. Ay, te da, pues no puedo, no puedo, doctor. Estoy húmedo. Mire. Fosforitos. Ay, me falta la... Ahí está. Ahí sí. Es un balta, tomate cubeteado. Es decir, tiene la piel, pero no tiene... Si querés, le sacás las semillitas. ¿Sí? Y este es muy simple. Este foforito no es el clásico de los argentinos. Es rico esto. Mirá lo que hago. Sí. Agarro un foforito. Ay, mirá. Le pongo... Ahora vamos a armar el segundo, que es el clásico. Para eso hay que tener un excelente queso, si no se complica. Sí. Miren. Sí. Ahí. 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 Y no así. Sí, no la... ¿Cómo era? Y ahí. Ahí la mayonesa. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Ahí me la ponen lejos. El segundo que vamos a hacer, estos son los foforitos para hoy. Estoy a toda máquina, ¿eh? Muy bien. Y el otro que vamos a hacer es un clásico. ¿Sí? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es el foforito de jamón y queso. Que es simple. Sí. ¿Sí? Me encanta. Tiene un buen queso para mí. Sí, sí. El mejor. ¡Queso! ¡Ah! Ahora vengo, ahora vengo. Por fin. Espera. Esta es la barra de queso tivo. Mírenla acá. Bien, señores, por favor. Ahora vengo, ¿eh? ¿Les gustan? Lácteos Barrasa. Saben que es un queso espectacular. Normalmente ustedes lo conocen porque es una de las muzarelas y quesos más famosos de toda la pizzería argentina y demás. Cuando uno va y come una buena pisa y dice, ¡qué buen queso el Barrasa! Ahora tenés la posibilidad de llevarlo a casa también. En sus nuevas presentaciones, en sus nuevos envases para el hogar familiar, también tenés toda la línea de quesos Barrasa. Lácteos Barrasa, entonces, presenta sus nuevos quesos fraccionados con la misma calidez sabor que los caracteriza desde siempre. Lácteos Barrasa, el sabor de la familia argentina. En un país con la tradición láctea como la argentina, el desafío es siempre mayor. Por este motivo, Lácteos Barrasa elabora sus mozarelas, quesos y ricotas bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Bienvenido, Barrasa a la Argentina. ¡Ay, sí, sí, sí! Muy bien. Acá, mirá, con el Barrasa vamos a colocar ahí jamón y queso. ¿Se ve este? Perfecto. ¿Jamón y queso? Sí. Vamos a armar unos de estos también. Chinito, de jamón y queso, foforitos, el clásico, con el quesito y el jamón adentro. Estos se pueden comer así o entibiarlo. A mí me encanta el contraste ahí. Si querés calentarlos, lo calentás, no hay ningún problema. ¿Ok? Me encantó. Bien. Por último. Sí. Tenemos para... Una... ¿Pastelero? Pastelero, pastelero. Qué bien me desenvuelvo, Ari, en la cocina, ¿eh? Te siga. Me desenvuelvo muy bien. Mirá, te lo estoy preparando riquísimo, Ari. Señores, Rogel, vamos a... ¡Esto es un cachivache, niño! ¡Este chito! ¡Ay! Esta queda rusticona. No me están quedando muy bien, Ari. Sí, yo sé que le va a quedar bien. ¡Va! ¡Ay, no puedo, doctor, no puedo! ¿A vos también se te rompió el fondo? ¡Chito! ¡Ay! Hoy hubo que trabajar, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¡Uy! ¡Quiero llorar! ¿Qué pasó ahí? ¡Quiero llorar! Los dores. Y a mí ya me empezó a apurar. Son 500 programas. ¡Dame un minuto! ¡Ay, sí, por favor! Y además... Bueno, podemos pasar un poco, Ari. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. ¡Chino, la lenchi! ¡Chino, la lenchi en medio! ¡Chino, la lenchi en medio! ¡Ay, qué manera de trabajar! Este, el clásico. Sí. ¡Ay, mirá! Ahí, ya. ¿Qué te sacas? Dame la tablita que quiero, Chino. Vos me lees la mente. Sí, lee todo. ¿Eh? La tablita. Bien. ¡Ay! ¡Qué lío, chicos! Esto es trabajar contra reloj. ¡Chist! Quietos. No puedo. Ahí está. Ahí va. Ya estoy terminando, Ariel. Cuando no quiere decorar... Un poquito, Ariel. Ahí, 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 ahí. ¿Ven? Sí. ¡Ay, qué lío! Esto es un yum. Sí. Muy bien. Me encantó, Ari. Me encantó, ¿eh? Esta va a ser la tortita de hoy. Sí. El chinito. ¡Guarda! Vamos a... torta. Sí. ¿Le limpiamos los bordes, Chino? ¿Llegás o no? Oye. Ahora la voy a decorar. Mirá, nada más te quería mostrar. ¿Te acordás que ayer hice sanguchitos de miga? Sí. Mi cuchillo para las sanguchitos de miga que me iba a preparar. Qué bueno, Ari. Este es un cortador para sanguchitos de miga. Esto es lo que te quiero mostrar. No, es uno largo que me iba a dar. ¿Eh? ¿Dónde está? Dios mío, querido. Por favor. Qué barbaridad. Es una cosa de locos. Ah, bueno. Ahí está, Ari. Ahí apareció. No es lo que quiero, pero me voy a adaptar. ¡Mandú frutas, niña! Sí. ¡Mandú frutas, niña! Ahí. Toma. Para poner esto, chinito. Voy a poner acá. Toma, lo tenés en el bolsillo, perdóname. Ah, perdóname. Sí, siempre lo llevo en el bolsillo por si acaso. Miren cómo se arman los sanguchitos de miga. Disculpen el desastre. No pasa nada, hijo. Gabo, mientras que yo corto acá... Sí, sí, sí. No, usted siga armándome, porque la receta hoy, como prefiero mostrarles cómo se hacen todas estas cositas, va a estar en Facebook. Ah, me encantó, Ari. Mirá este cosito. Corto. A ver. Voy girando. Sí. Corto. Te quiero mostrar esto. Impresionante. Ya estoy, ¿eh? Ya termino. Corto. Qué barbaridad. Corto. Sí. Tiene marcas. Mi cortante de sanguchitos de miga. Corto. Ajá. Vuelvo a cortar. Vuelvo a cortar. Bien. ¿Terminé? Di la vuelta. ¿Qué piensas? ¿Qué va? ¿Qué sigo o qué no? Maquinaria. Acá se haría cortado. Sí. Mirá. Me encantó esa máquina. Sanguchitos triples. Sí. ¿Eh? ¿Los ven? Perfecto. A ver cómo está. No trabajamos nada hoy. Qué barbaridad. Qué bueno. Los sanguchitos. Dame, dame, dame. Dame sanguchito. Dame el grito. Decí que vine para ayudarles porque sí. Sí. La verdad que fue un incordio tremendo tenerlo acá. Ay, sí, porque mirá que qué rico que... Mirá qué lindo me salieron, Ari. Mire, mire qué bueno. Ponete unos sanguchitos. Mirá. Ahí. Qué bien que los hizo. La verdad que es para un buzón esto. El guasón va a comer, déjese de coroar. No es porque eso sobre y no que no falte. Ahí va. Trajo lo que le pedí. Usted fuma. Sí. Está muy mal. No tiene que fumar más. Sí, pero te traje igual. ¿Por qué trajo el...? Porque me lo pidieron. Sanguchitos triples, simples, todos los que hicimos acá nosotros. Hoy tenemos nuestro cóctel, los focoritos. Vamos a ir limpiando esto. Sí, dale. Empezá a llevar para allá. Vamos, vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No, no, no nos vamos. Yo ahora sí, de corazón, les quiero agradecer por habernos acompañado en estos. Ponga el cero. Chino. Sí. Ponga el cero. Ahí. Muy bien. Ahí. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ahí está. 500 programas. Sí, 500 programas. ¿Dónde está el sable? Ahí va. Muy bien. Ahí va. Esto que esté muy frío. Gracias por habernos acompañado. No es horario para comer. Esto se viene, el sableo. Guarda. Muchas gracias a toda la gente que forma parte del 9 y a los que están ahí por habernos acompañado. ¡Epa! ¡Epa! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Se casa público! ¡Felicidades! Pásenla bien. Gracias. Este es el 9. Esto es sabor argentina. Siempre cocina del 9. Esto es la cocina del 9. Esto es sabor. Es sabor. De la cocina. Hasta. Muchas gracias, señor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!